Estamos casi en 14 minutos, atropella Bentancur, la perdió, va despejando la pelota el futbolista Juan Acosta más atrás con Emiliano García, más atrás, la pelota es el medio y la presiona Peñarol el 0-0, levanta una pelota despejada ahora por Sebastián Rodríguez, para Sarabia, Sarabia coloca al medio, al ataque Peñarol, vino para Roland, penal, penal, vino para Roland, aparentemente de atrás lo desestabiliza Juan Acosta, el árbitro bien perfilado, seguramente habrá algún intercambio por más, algún intercambio entre el juez, y la gente del bar, por más que nadie, nadie Wander está recriminando enérgicamente, prácticamente un fallo inexorable, penal sobre Roland, estamos casi en 15 minutos, tiro penal que va a tomar aparentemente Sebastián Rodríguez Varda. Hace un minuto que habíamos marcado de que Peñarol era superior, jugada estos tiempos, el toque existió, la imprudencia también, para mí no cae por ese toque de Juan Acosta, pero hay argumentos para sancionar el penal, todo lo que digo es a tiempo real, cuando en esa pelota dividida llega justamente el toque de Acosta, son los tiempos modernos, tiempos de bar, tiempos de decisiones como esta. La inflación fue abajo, si existió la inflación, fue abajo, no arriba, ha colocado la pelota Sebastián Rodríguez, arco de la tribuna, contador Welfi, lo que será la colombia del estadio Centenario, ahí está a 3 metros de la pelota, camiseta sobre el pantalón negro, Sebastián Rodríguez, de los grandes elementos de los últimos meses de empeñar, a ver si de fin o no, vamos a ver, autoriza el juez del partido, están empatando a 0 a 0, 23 mil espectadores, este es oriental, Rodríguez tiró a colocar, goleiro y gol, gol de Peñarol, casi desvía trayectoria a Silveira, le quemó los guantes, como decía Geber Pinto, el disparo de derecha, de Sebastián Rodríguez, gran esfuerzo de Silveira, que queda por el camino, entre el guante y una de sus piernas, la pelota le quema hasta las medias, entrando en forma lenta, pero inlexionable, abrió el score de Peñarol, penal abajo, el futbolista Costa sobre Rola, tirado en forma discreta, por Sebastián Rodríguez, el mérito al portero Silveira, pero la potencia de Sebastián fue la suficiente para anular la resistencia guanderista, pasó a ganar Peñarol en su casa. Un gol que le da tranquilidad, que despeja la tarde seguramente para Peñarol, que era más, que manejaba la pelota, que tomaba la iniciativa, Wander seguía echando atrás, y Peñarol encuentra, se había insinuado previamente, tener posibilidades para poner el primero de penal, abre la cuenta el campeón de la apertura, ventaja considerable, considerable, que en este momento sacan la tabla anual del campeonato. Hábitat, pasivo la vida, más fácil. Arenal, grande esquina, Blandengues. La pelota despejada sobre el pique por parte de Ram Menose, levanta Menose, Menose, coloca esférico largo, la pierda de Arezzo. No sé qué pasa, me disculpen con la insistencia, no va con firmeza. De repente está aguantando algún dolor que tiene y uno desconoce. Vino para el Barasimba Wander, a Brasil al medio y ahí está, ¡gol! ¡Gol de Wander! Perdía la pelota, Arezzo vino al medio, se tiraba Matías Fonseca con otro compañero, decretándose el tanto del empate. Acaba de empatar Wander, estimados amigos Radio Oriental. Iba Matías, iba Beglio, lograron tocar la pelota de forma violenta, como habíamos dicho en acción primaria. El hombre que recién entró al campo del juego, Matías Fonseca, y como su viejo, como su padre, en acción el trizante dentro de la área chica, anota el tanto del empate que no puede llamar a sorpresa a ningún oyente Radio Oriental, porque Barakiani que les habla, lo habíamos anunciado. En cuanto al fútbol, poco asociado y poco criterioso del Club Peñarol. Están uno a uno, acaba de empatar Matías Fonseca. Y lo que se hereda, no se roba. Olfato bien de goleador, como nueve, como centro delantero. La combinación como todo, el segundo tiempo de Wander por la punta de Milans. La trabajaron muy bien Rolón con Albarracín en el centro, y anticipando a todos. Apareció el 24, Matías Fonseca, para poner un empate que Wander merecía. Se quedó Peñarol, después de la ventaja inicial, los 15 primeros, el arranque del partido. Se durmió el campeón de la apertura, y lo empató merecidamente el conjunto del Chapitá Blanco. ¡Hábitat! ¡Así volvemos! ¡Para, para, para, para con el cierre!